Un club de ciencia es, tenemos un profesor, un instructor que viene del extranjero, que es colombiano, que decide venir acá a retribuir todo el conocimiento que él tiene. Tenemos un co-instructor que lo apoya y como tal el co-instructor también es acá colombiano, pero no está en el exterior, él está haciendo por ejemplo su maestría o su doctorado. Lo que ellos buscan es a través del conocimiento propio generar un impacto en nosotros los estudiantes y que nosotros nos enfoquemos a hacer lo que ellos también están haciendo. Yo soy de parte de ese grupo de científicos allá en Boston que tuvimos inicialmente esta idea de traer este programa de clubes de ciencia a Colombia. Con este grupo que tuvimos esta idea inicialmente empezamos desde el año pasado aquí en Colombia Ustedes están concentrados en su laboratorio como debe ser, pero sepan que hay muchos otros jóvenes en toda Colombia que están viviendo esta misma experiencia, están muy motivados, están muy interesados en seguir esta ruta de descubrimiento personal porque esto es de lo que se trata, que ustedes mismos descubran su pasión por la ciencia. Y pues hay muchos alrededor de ustedes también que los estamos apoyando, así no nos vean frente a frente como me están viendo a mí. Hay otros allá en Boston, en otras ciudades de Colombia, aquí en Medellín, en Ruta N, en Sapiencia. Los clubes como tal lo que permiten es como uno poder empezar a ver esas habilidades para la parte de la investigación científica. O sea, no ser como solo profesional, sino también empezarse a visualizar más en el lado investigativo. Aquí en particular en el ITM donde estamos ahora, creamos un modelo junto con Ruta N y con Sapiencia de trabajar con estudiantes de los semilleros de investigación de las universidades del municipio de Medellín. Tenemos tres sedes fundamentales, una de ellas es AFIT, en la que estamos haciendo nueve clubes. Otra de ellas es la Universidad de Antioquia y en particular el PESET, el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, donde estamos haciendo cuatro. Y por último, en el que estamos haciendo cinco clubes, entre el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor. Como les digo, la mayoría de investigadores que vienen acá lo hacen con todo el gusto. Venir una semana es un sacrificio, pero no es un sacrificio tan grande y la idea es que ese sea solamente el primer paso para incentivarlos a que ojalá eventualmente consideren regresar a Colombia o inclusive investigadores extranjeros vengan a establecerse en Colombia, que es otra de las posibilidades. Nací en Popayán, estudié en la Universidad del Valle en Cali, después estuve haciendo un doctorado en la Universidad de Puerto Rico, hice un postdoctorado en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y actualmente hago un postdoc en Biología Molecular también en la Universidad de Yale. Propuse un curso en Bioinformática, que es Biología Computacional, para accesar datos biológicos, y como ahora hay tantos, pues me pareció chévere enseñar eso. Hay mucho potencial. El Club de Ciencias nos permite unir la universidad, unir esa parte social, la interacción con otros científicos, y mejorar o buscar más proyectos, mejorar procesos, o generar un impacto en la comunidad, como J-Project. Enseñar a los estudiantes de todas las posibilidades, no solamente académicas, de estudiar y de investigaciones, sino a nivel social de cómo salir, de cómo hacer networking, cómo conocer, cómo perder el miedo a irse a otra ciudad, a conseguir becas, oportunidades. Yo te puedo decir que no solamente los que estamos involucrados con clubes de ciencia, digamos, tenemos esa idea. En general, yo creo que de entre los investigadores colombianos, puedo decir que es algo bastante generalizado, que todos definitivamente quieren hacer un aporte a su país. Y pues este de clubes de ciencia es uno de muchos posibles mecanismos para que o bien hagan cosas, se unan a clubes de ciencia, o hagan otras, o creen otros tipos de iniciativas complementarias, pero todos en esa misma dirección.